La fiesta del Partido Comunista de España vuelve a ofrecernos este año 2018 desde Vallecas el más amplio repertorio político, sociocultural y festivo. Las compartiones pueden resultar odiosas, pero no la certeza de que esta fiesta es una de las más importantes, es un referente sociopolítico que se ofrece a la ciudadanía desde el trabajo de una militancia muy entregada de una organización que ya tiene una roma de experiencia. Vamos a hablar con José Manuel Mariscal, director del Mundo Obrero Digital y Papel, para considerar por él otro aspecto importante de la fiesta, que es su impacto mediático. Bienvenido a Mundo Obrero Radio, vamos a entrar en la idea. ¿Cómo calificarías el impacto de la fiesta en los medios de comunicación habituales, los que están en el mercado de la información o de la intoxicación? Bueno, como mercado de la intoxicación que son, la presencia de la fiesta del Partido Comunista de España en los mismos, pues no es acorde con el calibre de esta experiencia. Sin embargo, creo que conforme van pasando los años en este proceso de recuperación de esta fiesta, el aumento de su calibre en cuanto a la calidad de la presencia de hombres y mujeres procedentes de mucha parte del Estado español, que comparten con los comunistas y las comunistas este espacio de reflexión, de debate y también de diversión, pues poco a poco algún otro medio despistado he visto estos días por aquí, pues que han picado el anzuelo, pues porque han venido grandes nombres, que llaman la atención y que sugieren la presencia de los mismos en el medio de comunicación. Bueno, pues viene Julián Guita y aparece Telemadrid, usted le quiere hacer a Julián Guita una entrevista o quiere coger unas declaraciones suyas. Tenemos también la suerte de que estamos prácticamente a las puertas de la apertura del proceso electoral, que por desgracia también es un momento en el cual las referencias de la izquierda que han pasado por aquí pues cobra interés en manifestaciones y sus declaraciones y los dirigentes de izquierda mientras los del partido pues han tenido la oportunidad de poder tener presencia en los mismos. En todo caso, a mí lo que me preocupa más que nada es el impacto en la sociedad, en las redes de comunicación alternativa, en las redes sociales, lo que transmitimos también a través de Mundo Obrero Radio al resto del mundo y que demuestran y prueban que esta fiesta es sin duda el evento político y cultural más importante organizado por una organización política del Estado español. Creo que no tiene para cómo. ¿Y cómo tiene previsto cubrir el mundo obrero informativamente la fiesta? ¿De qué aspectos y contenido te parecen de mayor interés para quienes quieran enterarse de lo que aquí está pasando? Hemos estado transmitiendo a través vuestra, a través de Mundo Obrero Radio la mayoría de los eventos y de la gente que han pasado por aquí. A través de las redes sociales se han venido haciendo crónicas puntuales de los eventos que se han ido realizando, de estas nuevas redes sociales también. Luego de cara al digital y sobre todo al papel, pues vamos a darle un nuevo enfoque. Queremos contar con escritos de hombres y mujeres que han venido aquí de la base, que son los que están trabajando voluntariamente, que son los que se suben en el autobús a las 6 de la mañana y se vuelven a sus territorios a las 3 de la mañana de anoche sábado, que son los que hacen posible que esta fiesta salga hacia adelante, que son los que se alegran cuando se encuentran en este espacio con hombres y mujeres que están deseando volver a ver al año siguiente, porque eso también es un espacio de encuentro y de reconocimiento mutuo de que estamos todos y todas, que seguimos la lucha y que hay hombres y mujeres, comunistas y no comunistas, que estamos dentro de un determinado objetivo político y vamos a tener sus crónicas, no vamos a hacer crónicas periodísticas, sino que van a ser ellos los que nos cuenten, ellos y ellas los que nos cuenten cómo han visto las fiestas, cómo han sufrido las horas de autobús y cómo se han alegrado y cómo se han ido también contentos y contentas a sus casas. Lo hemos llamado un mundo obrero para la humildad popular, el periódico del Partido Comunista de España, una cabecera que desde 1980 viene funcionando, pero que no tiene sentido si nos limitamos o lo enfocamos como un boletín de información interna del Partido Comunista. El mundo obrero en papel debe de ser una herramienta para que los hombres y mujeres del Partido salgan a la calle y se encuentren en la Batalla de las Heras, que diariamente se da en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las cavernas, para tener herramientas con las que confortar ideológicamente, tener información de primera mano, claro que sea mensual, un poquito más profunda, un poquito más afinada sobre los conflictos reales que se están produciendo en la sociedad española y tratar de que esos conflictos y nuestro posicionamiento en ellos se reflejen en sus páginas, en realidad, y debe de ser una herramienta, no para que los comunistas informemos, o nos informemos, sino que debe de ser una herramienta para que los y las comunistas trabajemos en el proyecto de construcción de unidad popular, con las capas populares, con las víctimas de la crisis. Pues, pues, agradecemos tus palabras, que además, bien, son muy claritas, y, bueno, que te damos la bienvenida y te despedimos al mismo tiempo de esta tu casa y particularmente tu carpa. Muchísimas gracias, José María, enhorabuena por el trabajo que venís realizando desde el mundo obrero radio, seguimos en la lucha.